Joven de 19 años de edad se fulmina de un desmayo en las afueras del mercado Lázaro Cárdenas por no esperar el tiempo debido al donarle sangre a uno de sus familiares. La joven Silvia Yanet de Dios Cardeña, de 19 años de edad, acudió el día de hoy a donar 450 mililitros de sangre a las instalaciones del Hospital General para uno de sus familiares. Posteriormente, cuando ya se sentía un poco bien, Silvia se va a su domicilio y después al mercado para hacer unas compras pensando que no le pasaría nada. Fue en ese momento que Silvia Yanet se empezó a sentir un poco débil, perdiendo el conocimiento luego de unos minutos, cayendo en plena vía pública a la vista de todos. Personas que se encontraban comprando le dieron aviso al número de emergencia 066, arribando al lugar de los hechos los paramédicos de la UREM, quienes en cuestión de minutos les checaron su presión a Silvia. Una vez que le brindaron los primeros auxilios a la fémina, haciendo que tome un refresco por el azúcar que contiene, la subieron a una camilla trasladándola al Hospital General para su valoración, dándole aviso a los familiares quienes recibieron las indicaciones para que esta vez Silvia mantenga el reposo mientras que se recupera de la extracción de sangre. Para Notivision, Ricardo Casellanos.